Miramos la misma luna, buscamos el mismo amor, tenemos la misma risa, sufrimos la misma tos. Nos dan las mismas vacunas por el mismo sarampión, hablamos el mismo idioma con la mismísima voz. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo, por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Cantamos el mismo himno, con el mismo corazón, tenemos la misma estrella, la misma constitución. Pisamos la misma tierra, tenemos el mismo sol, pintamos la misma papa con el mismo tenedor. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo, por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Que tenés vos.